La verdad que me pone muy contento poder estar esta noche compartiendo con todos ustedes y charla a la cantidad de gente que se haya acercado a celebrar estos momentos tan importantes. Antes que nada, agradecer siempre por estos eventos, en este caso a Silvia, que yo creo que gentilmente se pedí tiempo a hacernos en contacto con su sala, y eso para nosotros son las cosas que rescatamos como grandes valores, porque creo que difundir la cultura es lo más interesante y lo más importante que tenemos en la localidad de Nueva York. También agradecerle a Susana Mierchi que se prestó para venir a exponer su libro, a exponer esa novela tan interesante, que recuerda nuestras raíces, nuestros pasados, y bueno, también un poco todo esto con quienes estamos compartiendo, el Coro de la Sociedad de Cantos Harmony, que están pidiendo aniversarios y que también son parte de esto. Esto se realizó en el marco de los 160 años de la llegada de los primeros inmigrantes. Para nosotros son fechas realmente muy importantes y que las queremos celebrar y las queremos compartir. También agradecer a la biblioteca, agradecer a la Selección Suiza, San Cabo, que nos han prestado los trajes, la biblioteca con unos libros que los sacaron exclusivamente para nosotros, en uno de los primeros libros que están ahí exhibidos, que después vamos a poder recorrer. Así que creo que vamos a poder meternos un poquito en ese pasado y en esas voces que nos van a empezar a contar algunas cosas, como dice esta novela de Susana. Y bueno, espero que lo podamos disfrutar y la verdad que seguir enriqueciéndonos de nuestra cultura local. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se acercaron y espero se lleven un grato momento porque así lo dispuso Susana y la verdad que ha hecho un despliegue muy lindo. y bueno, lo vamos a compartir entonces. Muchas gracias y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!